Hablaron de algunos temas, yo vengo a hablar de algunos otros. Uno, planificación. En la planificación y organización para la ejecución del proyecto, el encargado fue la Comisión de Escuelas Saludables, ya que ellos realizaron todo un cronograma de actividades, convocaron a padres, delegaron comisiones y funciones para velar que todo se cumpla. Como podemos ver en esta imagen de planificación, hay tres maestras viendo la tierra para hacer los tablones. Dos, evaluación. Se realiza por medio de sugerencias educativas y de sus experiencias, para darle continuidad a la siembra de remolacha, rábano, acelga, repollo, brócoli y lechuga. Como podemos ver en esta otra imagen que es de evaluación, los maestros y maestras están limpiando los tablones. Tres, resultados. Se logra la cosecha por el mantenimiento de la siembra, el consumo de verduras frescas y los sanas. En esta otra imagen, como podemos ver, se está realizando el consumo de rábanos y las otras hortalizas. Cuatro, lecciones aprendidas. Uno, trabajo en equipo. Dos, delegación en funciones. Tres, gestionar recursos. Cuatro, aprender a sembrar y cosechar hortalizas. Cinco, aprender a alimentarse sanamente. Seis, aspectos nuevos sobre nutrición. En estas imágenes, lo que aprendimos fue trabajar en equipo. Como podemos ver, algunos compañeros trajeron caña para cuidar la siembra. Hicimos los tablones, limpiamos la tierra y nos ayudamos entre todos. Cinco, planes futuras. Es un proyecto muy significativo que contribuye a la forma que los alumnos aprendan la forma de cómo sembrar y cosechar hortalizas. La pequeña limitante son los recursos económicos, pero esto no es un obstáculo para que en los años siguientes puedan ejecutarse nuevamente. Este proyecto para contribuir en mínima parte en la disminución de la desnutrición que acecha nuestro país. En las planes futuras queremos sembrar más verduras frescas. Esperamos seguir con el proyecto, con el apoyo y experimentar con nuevos cultivos. Gracias, le dejo el tiempo a mi compañero. Y para finalizar, a continuación les daré un detalle de las cantidades de hortalizas ya sembradas. Nueve tablones de rábanos ya consumidas. Siete tablones de remolacha en mantenimiento. Tres tablones de acelga en crecimiento. Mil cien pilones de brocoli ya consumidas. Quinientos pilones de lechuga, las cuales una parte ya fue consumida. Ochocientos pilones de repollo en mantenimiento. Muchas gracias por su atención prestada. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Y les dejaré con el siguiente resumen.